La vida quise hacer contigo unido La muerte ya anduve a andar, a andar buscando ramas La muerte ya anduve a andar, a andar buscando ramas La vida mientras tú ibas cosechando La muerte mis flores andar, a andar enamoradas La vida quise hacer andar, a andar contigo unido El confiar es más fuerte que este diluvio Me ahogué en los mares ciegos andar, a andar falsos augurios El confiar es más fuerte andar, a andar que este diluvio Que este diluvio sí, mi amor gigante Inocente no supo andar, a andar que era tu amante Tu engaño es la pobreza de tu cabeza La vida quiso hacerme andar, a andar La muerte quiso hacerme andar, a andar Tu engaño es la pobreza de tu cabeza Tu engaño es la pobreza de tu cabeza La muerte quise hacer contigo unido La muerte quise hacer contigo unido La muerte quise hacer contigo unido Música Música Música